Hola gente, ¿cómo están? No me quedé el saco y la remera, ¿eh? Una máquina de facha Impresionante Impresionante Al tener flequillo puedo hacer esto Me acomodo el pelo sin las manos Esto es talento puro, loco Talento puro, se nace para esto Mirá Ahí lo exagero un poquito, sería como más Es como... Tac 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 Entonces la gente piensa que como que tenés un trastorno mental ¿Viste? Como que tenés un tic de tac Tac, tac Y te quedás sin amigos Aparece... ¡No! Casi se me cae el co... Yo Navidad en Córdoba Nuevo para... O al revés, bueno, no he quedado otro ¿Sabés por qué suceden estas cosas? Porque mamá es la que domina toda la familia Y mi viejo condominado Y mi vieja es la que decide prácticamente que vamos a hacer con nuestras vidas Así que estamos todos pendientes de lo que diga mamá Eh Julián, dejá de perder tiempo y apurote Bueno, chau Hola Juli, mi amor ¿Estás bien? ¿Cómo van a ir vestido? Y cabizeli Bueno Para celebrar la Navidad Sáquense para el piloto Vamos a cantar una canción navideña que todos sabemos Que ya voy a poner el tema Mira que negro que soy Mira que negro que soy Yo tomo vino y calcón Yo tomo vino y calcón Yo tomo vino y calcón Y la Navidad Y la Navidad Ariel, estos son más chorros que vos Llegamos los vives chorros Queremos las manos de todos arriba ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué opinas de los vives chorros? ¿Qué opinas de los vives chorros? ¿Qué opinas de los vives chorros? ¿Qué opinas, hija de...? Nada, mentira Nada, fans, yo les quiero Ustedes me regalan cosas recopadas Vamos a las jirafas felices ahí ¡Ah! Cuatro años de sacamos JTS Tendencia Bueno Les tengo un regalo para ustedes ahora que es Navidad ¡Tada! Bueno, en mi ciudad natal están haciendo aproximadamente entre 50 y 60 grados Ya se mostré los muertos en toda mi familia por el calor Pero bueno, estamos muy contentos porque es Navidad Y estoy muy contento porque ya pasaron... Hoy es 24 de Diciembre Y ya pasó cuatro años de que empecé a subir mis videos Y la verdad ustedes solamente van a pensar Este pelotudo se puso nostálgico y sentimental de vuelta Y va a ser un copilado de todos los videos que subió Y no, ¿saben por qué? Porque tengo un montón de pajar a hacer eso Así que bueno, conformense Me ir buscándolo ustedes en Youtube Viviéndolos y siendo consciente de que ya pasaron cuatro años Así que nada, bueno es Navidad Vine acá a mi ciudad que hace mucho no venía Estoy acá con mi cama Y las cosas que ustedes veían en los otros videos Le pedí a Papá Noel que me regale una remera Por eso en todos los videos casi salgo sin remera Así que le pedí por favor a Santa Claus que me te haga una remera esta vez Y no tenga que andar robando y golpeando a ancianas en la calle Como siempre en todas las navidades Tanto que me preguntaba dónde está Ani Acá está Ani Oh fucking shit No Ani no Bueno, estoy enojado porque hace mucho tiempo que no lo veo Así que... Bueno Ani contame tus problemas Qué pasó todo este tiempo Bueno, este es un lugar de secreto en la montaña y secreto en el río La mejor serie o pasiva activa de la TV Bueno, estamos... Hoy es 24 y estamos festejando la víspera de Navidad en un río solos Sin absolutamente ninguna mina Como siempre Pero tenemos la amistad que es lo más importante Y salud Y salud Y un fornet Y un fornet tenemos Bueno, acá en China nos gusta hacer cosas juntos Como ir al parque de diversiones Comer sushi porque él es chino Comer peces y globos de agua Peces y globos de agua What the fuck? Jajaja ¡CALOR! Bueno, hoy es 26 de diciembre Estoy pensando en el suicidio Se cortó la luz en mi casa Estamos en verano Bueno, en mi vida vía la pasaría Hay una realidad Hay una... ¿Por qué tengo el pelo así? Qué difícil es mi vida, Dios ¿Dónde está Juli? ¡Acá está! ¿Dónde está Sheldon? ¡Acá está! Si alguno de ustedes quiere ser mi amigo y tiene piletas Y tenés hermana Y tenés madre Bueno, estamos en Córdoba Por pasar año nuevo Por recibir el 2014 con la familia Bueno, la paja de esta fecha De esta fecha, o sea de navidad y año nuevo Siempre pasa lo mismo Me tengo que bancar a toda mi familia Mi papá, mi mamá, mis tíos Los amigos de mis tíos Diciéndome No salgan, hoy es peligroso Hoy se ponen todos en pedo, bla, bla, bla Siempre, siempre O sea que bueno, ya me fumé a toda mi familia Diciéndome que no salga Junto con mi primo cagándonos a pedo Que no salgamos Y después terminamos saliendo igual Pero a ellos les gusta ese proceso De romperte las pelotas Como que... No sé Música Estamos acá, estamos acá, estamos acá, estamos acá, estamos acá Estamos acá, estamos acá Sabes lo que me dijeron cont这是 Estamos pensando que íbamos a pasar mal porque la habitación... Cará, estúpida Estamos acá... Julián, soy mujer No soy hombre Julián Te voy a quijamar No, no veo cosas ahí Bueno gente, estos fueron 4 años de videos Espero que les haya gustado, ya se han divertido Bueno, como saben, si te gustó el video Poné me gusta, comentar Suscribite Compartilo Y nada, les quiero mandar un beso enorme a la serranista Gracias por todo el aguante que me hacen Ya voy a volver, I am back Lo que pasa es que estoy en vacaciones, viste Y estoy ocupado en eso de, como se llama, vida Aguanten a serranistas Gracias chicas por todo el aguante Y chicos también, obvio Chicos, chicos, paren las rotativas Bueno, primero me hice un baño que la tiene en el pelo Lo tengo como si tuviera 17 años Después otra cosa Tengo un video hablando de mis penes Tiene 5 millones de visitas O sea, me parece que yo ya puedo morir totalmente en paz Porque ya concreté todas mis opciones De que quería hacer mi vida, boludo O sea, tengo un video hablando de mi pene Con 5 millones de visitas ¿Qué más quiero en este mundo? ¿Cuál otro objetivo? ¿Cuál otra meta personal puedo imponerme? Ninguna Wooo ¿Cuál otra compañía? ¡Gracias!